Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy armaremos la rampa de Hot Wheels más grande que encontramos en la tienda de juguetes Es el garaje super ultra definitivo de Hot Wheels y creo que ha sido el juguete más caro que he comprado en toda mi vida Esta cosa de aquí salió en aproximadamente unos 280 dólares Que son unos 5 mil y pico de pesos, casi 6 mil pesos un juguete, bueno es que esto es gigante la verdad Pero antes de continuar con este épico video, vean esto Hoy les traigo Super People, es un nuevo Battle Royale totalmente gratuito y tiene unas características que lo hacen increíble Pueden experimentar una diversión diferente manejando a un super soldado caracterizado con habilidades únicas Crea tu propio estilo de juego con el super salto, la teletransportación, hasta una minigun y muchos otros más Sé que les va a encantar Ok y para poder jugar este juego hay que meterse en la página de GG y hay que registrarse porque este juego no sale oficialmente Y hay que inscribirse para poder jugar la próxima CBT que es Closed Beta Test Increíble inglés Así que se meten a la página y le dan aquí en Sing Up for the Fierce Closed Beta Test Le dan click y luego los manda aquí para que se logueen con su cuenta de Steam Yo me meto aquí con mi cuenta de Steam, pim, pam, pum, bocaído de atún Y ahora me manda que ponga un número de teléfono Y una vez que les aprueben el número de teléfono Tienen que darle ahí en ese mensaje rojo que dice Aplicar to be a tester Y los mandará para aquí Donde nos piden no sé por qué especificaciones de la computadora Entonces aquí le pongo i9, le pongo más de 32 GB de RAM Aquí cualquier juego Aquí pongo un correo pero si quieren Aunque hice requerido así que ok voy a poner mi correo Lo siento mucho perdón por pensar que no se podía Lo siento I'm sorry Luego aceptan aquí y aceptan aquí también Le dan en submit y les tendría que aparecer este mensaje de aquí Que significa que ya estamos registrados Y ya tendría que aparecer Application Complete aquí en el medio Y apenas se pueda jugar el juego les avisarán Y supongo que en Steam podrán descargarlo sin problema Ya saben abajo les dejo todo lo que hace falta para poder registrarse Y espero que lo jueguen y se diviertan un montón Y como les había dicho este juguete ganó el premio del juguete del año En el 2018 o sea es una obra de arte Espectacular No sabemos si destaparlo ahí y armarlo aquí en la mesa O hacerlo en el piso ¿Qué opinas tú amor? En el piso ¿En el piso? Yo opino ¿Qué opinas? A ver me acerco, me acerco A ver ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Yo opino que voy a... Uy te veo oscura porque tapa toda la luz ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Es que la armemos a como... o sea tipo obvio de abajo hacia arriba Y luego amor estás demasiado... No, no es que te ves lejos porque el lente es muy épico Ah ok Este la armemos en la mesa y luego si ya no alcanzamos por la decoración que tenemos aquí Claro La bajamos Pues dice cuánto mide esto o no Como un metro y pico ¿no? Es que aquí dice que es el tamaño de un niño acuérdate Mira aquí aparece el tamaño de un niño ¿Cuánto mide ese niño? ¿No pusieron la altatura del niño? Medio metro Vamos a ver qué ocurre Vamos a instalar de a poquito Y si vemos que es demasiado grande Ahí sí amor Vamos al suelo Dos horas después Así que dejen un buen like ahora mismo Y suscríbanse porque este video va a estar épico O eso creemos ¿verdad? Sí va a estar épico Pues va a ser la rampa más increíble que hemos armado Así que épico va a ser Sí, sí, lo sé Soy yo otra vez A Donato se le olvidó mostrar algo que ya había prometido en videos anteriores Chequen esto Y como pueden darse cuenta armamos la que les prometimos que íbamos a armar y nunca lo hicimos Y está bien divertido porque tiene este caucho gigante que le das vueltas y vueltas Y cada cosita naranja son puntos Vean aquí hay 5 puntos Aquí 10 Allá no sé cuánto Son 15 Luego 20 No, 5 otra vez Entonces hay una competencia de este lado y de este lado Aquí como pueden darse cuenta es el equipo verde Aparece verde El equipo azul aparece azul Entonces el objetivo es que mientras se esté girando esto Los carros se van lanzando Y quien haga más puntos pues va avanzando aquí supongo yo Digo aquí que no enfoqué Aquí supongo yo Y queda campeón el que llega al final Creo que es así No lo sé Entonces aquí tenemos el carrito Vamos a darle vueltas a esto Y vamos a darle con todo a ver qué pasa Cero puntos Pero si fuera sido épico Fuera hecho ¡Pam! Sale volando y ganaría 5 puntos Que también es la fucking quiebra ¿verdad? Bueno entonces amor Saca tu increíble cuchillo de los unboxings Y hay que empezar a reventar esta caja Por aquí abajo tiene pues papelito Parece que no tiene la parte que se abre por aquí por dentro Parece que se abre como un televisor Parece que se abre como una computadora Así de grandes la caja Ahí está Y si una caja adentro de otra caja es normal Y ojito porque esto se ve que va a estar demasiado bueno ¿Qué? ¿Está muy duro o qué? Está al revés ¿Está al revés? Se cancela todo Ah ok Ah ya entendí Pues entonces sacamos aquí Rompo amor Rompemos Se rompe la pega Vamos pega Rómpete Ahí está Y ahora Wow Ya se pone demasiado interesante Porque parece que realmente sí es Muy grande A ver No el instructivo El instructivo que es el más grande de la historia Es el mejor juguete del 2018 Así que hay que darle su tiempo Y hay que tenerle mucho respeto Vamos a abrir un montón de cajas por aquí Ay chamo O sea por aquí van a pasar los Hot Wheels No creo ¿No? Sí Ah Ok pero si no tienen un barandal Se van a caer eh Pobrecitos Pero bueno Como son demasiadas piezas Vamos a sacarlo todo en cámara rápida Y quitamos la caja Gente y la caja Es tan grande Que cabe mi novia Y Flynn Y Flynn también cabe Pero mejor se queda fuera Y listo gente Así quedó todo el desastre Vean 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 El montón de piezas Flynn está aquí Esperando que cumplamos El reto de armar La rampa más épica De Hot Wheels ¿Verdad papi? Dame la pata Si es cierto Dame la pata Si es cierto loco Ah muchas gracias ¿Viste? ¿Viste? Vamos a completarlo Por ti nene Por ti Por ti Atentos Con la biblia Que trae el Hot Wheels Y viene por secciones Uno Dos Tres Wow O sea es demasiado Y aquí también Uno Dos Tres Son un montón de piezas Pero tampoco creo que sea tan caótico ¿Verdad amor? Porque mira Esta pieza es gigante Y prácticamente que es la base más grande De lo que habías dicho O sea Esta tiene su base inmensa Y también como que Solamente se tienen que juntar Por aquí Por aquí Como en las otras Como ya hicimos un montón de rampas Se supone que Ya somos expertos ¿No? Mira ya 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 empezó Ya ya empezó Entonces Como sacamos Todo de las bolsas En cámara rápida Vamos a hacer lo de las piezas También No en cámara rápida Pero con cortes Así Pieza 1 Pieza 2 Pieza 3 Hasta que vayamos Alcanzando el final Ya saben Un buen like Y fíjense Ya viene con las etiquetas pegadas Así que No hay que trabajar demasiado Atentos ¿Qué viste? Muchas pilas ¿Cuántas? Ahí voy Ahí voy Ahí voy 60 Colocar 4 pilas Del 320 Ah son las que ya tenemos En la otra ¿Y cuántas tenemos? 6 Sí ¿Segura? Sí Tenemos 6 Ok ¿Igual? ¿El Oxxo? No Igual el Oxxo A esta hora El Oxxo se supone Que es 24 7 Pero a las 2 y media Ya A mi mil Y para aliviar Este caos Porque va a ser un desastre Vamos a apartar Las piezas Que no creemos Que sean importantes Hasta ahorita Y así tenemos Más espacio Para las piezas principales Como la base Que es la pieza 1 Unos momentos después Después de abrir espacio En toda la mesa Tenemos la pieza Que va con la pieza Número 1 Es una base gigante Que va así Ahí está Aquí tenemos Estos palos Que viendo la foto ¿Qué son amor? Las bases donde van los carritos Ah las bases donde van los carritos Aquí ponemos la primera Puede ser Al revés Ahí está Perfecto Buscamos otra Tenemos aquí la otra A la mano Va aquí amor Tiene una raya esta aquí Aquí no va Ahí Y la última Allá Ok Pues con estas bases gigantes Nos tapa la cara Nos la tapa Mira Y ahora esta última Va aquí Ojo Espectacular Pues es demasiado alta amor Es demasiado alta Pero no nos vamos a tener Que bajarte Fijas Porque ya este es el límite De la Claro No nos vamos a bajar Pero esta parte aquí No se mira Así que voy a ajustar la cámara Y ya vengo Al parecer Si tenía pegatinas Pero son las de las plantas Así que nada más son Cuatro amor Son fáciles Gente Se supone que así Debería quedar La rampa Y así vamos Está Pelada Ok tenemos ya Esta es la planta uno amor Tenemos la primera planta Que va En la primera planta O no En la segunda planta En la primera Nada más que no lo puedo bajar Ah a ver No 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 Métela así de lado Y ahí enganchas una Enganché yo aquí Listo Planta una terminada Ya pusimos la planta dos Ahí está Enganchada Planta tres Ahora Ojito Atentos Así Y luego así Y luego aquí engancho Planta tres Ojito que ya agarró forma Me gusta Llegamos a la última planta Listo Uf No ya En un segundo Agarró la forma Épica Gente yo siento que en este video No nos verán mucho las caras Porque pues Estamos entre una Rampa gigante Entonces Entiéndanos Si por favor Y esa chiquita que va Enganchada Timba Amarilla Que va por aquí Pim pam pum Bocadillo de atún Ojo Otra amarilla más Increíble Que mi novia es muy rápida Otra más Ahí está Eita Y los carros pasan por aquí Mira mira Uy Uy Calidad Y esta de aquí amor ¿Para qué? Las cositas azules A ver Como un gancho A ver ponlo Como un gancho Como un gancho Uy Uy Como un robot Uy 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 Ay chamo What the fuck ¿Qué? Y falta otro Mira Bueno faltan dos cosas ahí Ah las cositas blancas ¿Esto? Sí ¿En serio va ahí? Sí Venga chi Ahí está Una Ahí está Dos Y que por aquí pasa el carro Ah se seca Se lava Se moja Y se seca Ahora sigue esta nave épica de aquí Mira es el tamaño de tu cabeza amor Es grande eh Y va en donde la pones tú La pones tú Uy ese es el techo Uy Bueno ya despídanse de esa cámara de ahí Despídanse gente Porque es que ahí no se va a ver nada nunca Bueno Se ve la rampa completa ¿Sí? Ok mi novia se encarga de una pieza importantísima Wow Estamos llegando al techo Ahí ya pusimos el techito gente Vean Wow Ya está agarrando la increíble forma Loco Imagínense cuando tenga carros ¿Qué pasó? No Los carros se meten ahí ¿Y dónde va eso amor? El perro A ver Yo no alcanzo ¿No alcanzas? Pero a ver explícame cómo se engancha ahí ya O se mete así A ver grábame Así Ahí intento del otro lado Del otro lado No ya lo puse en el otro lado Sí Y mira aquí ya puse la broma de los carros para abajo ¿Se ve? Ahí puse la broma de los carros para abajo Ahí caen Pero no se pone van para abajo Y una Ah sí No porque tiene Uh ok Aquí enganchamos una pieza Y esa baja hasta la planta de abajo ¿No? Se monta un carro Y lo subimos para arriba ¿No? Para arriba señor Sale por aquí Y hace todo lo que tiene que hacer Esta va aquí en el círculo Facilito ¿O no? ¿O no? ¿O hace crack? A ver No puede ser complicado Tiene que ser sencillo Ahí está Ahí quedó bien Ahí está Lo que pasa es que se hizo el duro La bandera va aquí Fácil Y ahora ya estamos en la parte naranja Piezas gigantes que tenemos aquí en el suelo ¿Y aquí? No La cagamos Mira Azul Estamos con las piezas azules Naranja Vamos con las piezas naranjas Para los niños viste Y para nosotros que estamos mensos No No sé si esa cámara de ahí Esté sirviendo para algo Pero pues ahí la pusimos Esperemos que sirva ¿No? Porque esa de allá Ya como que ya Nos ignora Tenemos estas piezas Que van adentro de otra Uy 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 Vamos Uy Uy Ahí está Engancha No Ahí como que ya enganchó Si Esta parte es de goma Así que si Pues ahí está Es altísimo Pero es el tamaño de la rampa Pero antes de poner esas dos Va esta de aquí Que no sé Como es amor Ah si Se engancha estos tres Estos tres de aquí Supongo yo Ahí enganchó Parece ser Y ahora Aquí va el tubo gigante El tubo gigante Que va Al revés Creo yo Estas cositas rojas de aquí Van con la punta naranja Entonces Intentamos meter Ahí O es este pedazo de aquí Ah es ese pedazo de ahí Y aquí No se sostiene Porque su base No está pegada ¿Verdad? Falta otro pedazo Sí Es el de P ¿Cuál es el de P? El de P ¿Este de aquí? Este de aquí Parece que se engancha aquí Oh amor Es la más dura De los Hot Wheels Ahí Sí ¿No? Ahí está Ahí no se zafa más Perfecto Bueno ahora vamos a poner Parece ser la última pieza De esta parte de aquí Y hay que irnos Para la otra punta De la rampa Entonces La colocamos aquí Ahí está Y ahora Para el otro lado Un minuto y 37 segundos Más tarde Bueno amor ¿Cómo era entonces la cosa aquí? Esta Esta pieza Esa pieza Va aquí Se engancha ahí Perfecto Ahora el mono No ¿O quién? Esto Hot Wheels Arriba Espectacular Increíble Y luego el mono El mono No puede ser Que épico No puede ser Que épico Es King Kong King Kong Uy Uy Ahí está Perdón mono A ver A ver A ver Entonces ¿Y se agarra De algún lado amor? No Pero aquí se agarra Creo ¿No? A ver Ahí pues se agarra Un poco ¿No? Bueno Bueno ya pusimos Una Dos Tres Cuatro Piezas Conectan ya Todas Con todas las plantas Así que va todo En orden Ok entonces Está aquí el precipicio Caemos al vacío Se engancha Esa de ahí Ojito Perfecto Y ahora aquí Falta una base O si cabe por ahí Ah si cabe Gente ya estamos En la recta final Falta esta 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 Y esta pieza ¿Dónde va esa amor? Primero esta A ver Tenme Primero esta Entonces Enganchamos aquí Pimba Fácil Rápido Y sencillo Creo yo Ahí está Y aquí también Hacemos el mismo proceso Ahí A ver Un poco más de fuerza Es complicada esta Ahí está Ahí está Enganchó Había que doblarla un poco Pero enganchó por completo Perfecto Esta pieza de aquí Y va aquí Y para que los carros pasen Y se Se laven un poquito más Perfecto Y ahora faltan estas Últimas dos Que realmente no sé Dónde van amor Tú eres la más dura Esta debe ser muy sencilla De hecho Ni siquiera va a servir Para que la rampa vaya mejor Pero esta a lo mejor Sí Bueno Esta amarilla va Aquí abajo Escondida Creo que va así Enganchada amor Al revés No Así Ahí está Y esta última amor La última La última pieza La pieza definitiva Así no es ¿Sí era así? ¿Cómo? Así Uf Ahí está Enganchó Y ahora Las pilas Si es cierto Gente Ahora faltan las pilas Una parte demasiado crucial Las otras pilas ¿Dónde están amor? En otra rampa Seis horas después Ok Ya tenemos aquí Las cuatro pilas Y conseguimos El hueco Para destapar Así que destapamos aquí Y a ver Cómo funciona Ya quedaron Las cuatro pilas Ahí Cerramos Y a ver ¿Dónde se prende Esta broma? Gente Aquí pusimos Un montón De carros Porque se supone Que van a pasar Por aquí Van a bajar Por todo eso Y van a volver Hasta aquí Y hay unos Que se pueden estacionar Si quieren hasta ahí Mira Haz la muestra amor Con ese de ahí Mira Él se mete No cabe No cabe Ya Falió Madre A ver Imaginamos que viene de acá En reverso Ahí está Lo endereza Y Oh Se estacionó en reversa Casi Lo pones ahí Listo Imagínate también Que puede venir por aquí Tranquilamente Se mete por ahí abajo Y Se estaciona Ahí al fondo Vean En reversa Uf Un duro Aquí encontramos uno Que se paró hace rato Ni nos avisó Eso no fuimos nosotros Y luego si quieres Ir al car wash Ajá Y luego si quieres Ir al car wash Te metes por ahí Pimba Y ¿Cómo funciona eso amor? Por aquí Ah mira Ahí se va Lavando Le echan pintura Tin 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 Y luego Baja Tranquilamente Y Sube hasta el piso de arriba ¿No? Si quieres Ahora Vamos a darle al botón amor Para activar La increíble rampa Y a ver que ocurre Bueno Uno se suicida Uno se estaciona Otros se lanzan por aquí abajo Atentos Ojo Ojo Van rapidísimo Ojo Uno se suicidó Uno se mató Uno Uno cayó de arriba Y otro cayó por abajo Oh El mono se cayó Increíble Mira Mira Se van parqueando aquí En Lambo Se pone de frente Se pone de frente Este lo va a meter en reversa Mira 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 En reversa Se estaciona Fácil El Lauru se volteó Pero la enderezo Enderezo el otro Lambo La Uru se mató El Lambo bajó por completo Y baja otro Lambo Un Bugatti Por ahí El Bugatti se voltea Pero se estaciona Se suicida otro No entendemos Que te pasa No What the fuck What the fuck El Lambo se va en reversa Le vale la vida No le importa Oh El mono Y bueno gente Así quedó Vean Pusimos Todos O casi todos Verdad Los Hot Wheels Que teníamos Ahí en mi cuarto Hay una caja Como con 10 más Pero está bien así Vean En la planta 4 El auto lavado Está full de carros En la planta 3 Pues hay un montón De deportivos Y de clásicos Vean ahí El Lambo Aquí También Hay uno chiquitico El más chiquito Del condado En la parte de abajo También podemos ver Carros muy lujosos Más abajo En la planta 1 1 Planta 2 1 planta Ahí está En la 1 planta Pues tenemos ahí El Bugatti insano Tenemos aquí What the fuck Creció Porque pasó por el autolavado Y seguramente Se volvió químico Tenemos la Urus Que está echando gasolina Y pues así Concluimos Con la rampa Más épica Que ganó Un premio Y todo La verdad es que Está increíble Es gigante Fíjense Fíjense Es inmensa Y bueno cracks Eso fue todo el video Si les gustó Dejen un buen like Y suscríbanse Si aún no lo han hecho Mi amor ¿Te gustó armar esta rampa? Yo creo que Un poco eso Porque no lo entendía mucho Pero ya después Yo creo que fue la mejor Que armamos ¿No? O sea es la más grande Fue la que nos costó Más trabajo Parecía que no Pero sí Y es la que le caben Más carritos Hot Wheels ¿Cuántos? 140 140 140 carritos Caben ahí Gente ya saben Dejando un buen like Y suscríbanse Gracias amor Por acompañarme Eres la mejor armadora De rampas de Hot Wheels Del mundo A ti mi amor Por invitarme Y nada Los veo en un próximo video Que no sé de qué va a ser Pero si quieren más Hot Wheels Díganme Y compramos otra más cara todavía Pero es la más cara Que había en el super Si hay una de 10 mil pesos La compramos Y si juntamos Los Hot Wheels Aquí Y hacemos La rampa más grande del mundo Like